La actuación del brasileño Neymar Jr. en el amistoso de la selección contra Croacia reactivó los ánimos en Brasil de cara al Mundial de Rusia, donde comentaristas, exjugadores y la prensa sueñan con el sexto campeonato. De vuelta a los terrenos de juego después de tres meses de ausencia por una lesión en el pie derecho, Neymar mostró la víspera que vuelve a ser un jugador desequilibrante, rápido, dinámico y con una capacidad extraordinaria para marcar. El marcador del amistoso entre Brasil y Croacia terminó 2-0 y dejó buenas sensaciones para los sudamericanos. Aunque solo jugó la segunda parte del encuentro disputado en Liverpool por decisión propia, Neymar es ya el jugador mejor valorado por los aficionados brasileños según una encuesta publicada. Notimex.